Bueno, inicialmente mi primer conocimiento de las islas fue el 9 de abril. Y uno dice, ¿por qué el 9 de abril? Se había recuperado el 2 de abril las islas, se hizo nuestro despliegue de los aviones Mirage de acá de la brigada hacia el sur el 6 de abril. Y el 9 tuve la oportunidad de hacer un vuelo de transporte que hacían el abastecimiento a las islas de Fuerza Aérea, que, bueno, me subí al avión y fui la primera vez que visitábamos las islas. En realidad, primera impresión que tuve es que teníamos un desconocimiento claro de cuál era el tamaño de las islas, en el sentido de la visión. Pensando que eran unas islas pequeñas, en realidad son grandísimas. Cuando las vi por primera vez fue no solamente la emoción de reconocer un territorio recuperado, sino que fundamentalmente son inmensas. Es decir, si uno se pone a hacer una comparación, desde el puerto argentino a la zona extrema oeste de las islas, son 200 kilómetros. Hay que tener en cuenta que es más o menos entre Mar del Plata y cerca de Azul. Y en cuanto a lo que se puede llegar a decir el alto de las islas, de norte a sur, son 100 kilómetros. Es decir, que son grandes. Y son muy parecidas a Tandiles, y lo que a mí me tocó reconocer. En esa primera ida hacia allí, me pedí para volar en los Pucará, que ya estaban allí, y me llevaron para reconocer todas las islas. Y bueno, fue un vuelo muy emotivo, por lo que ello implica, sino por eso un primer reconocimiento, que lo fuimos haciendo constitucionalmente las tripulaciones para ver de qué manera podría llegarse a producir nuestros vuelos, ya cuando se produjese posiblemente el intento de recuperación de los ingleses. Y eso nos valió de mucho, porque lo pudimos ver en forma directa. Y después, en forma escalonada, íbamos haciendo vuelos de comprobación hacia las islas, para ver nuestros perfiles más adecuados, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de detección que ellos tenían o que podrían llegar a traer, hasta que se produce el primero de mayo, que bueno, allí fue la primera misión que tuve que realizar, en solitario, porque le falló el avión al que me acompañaba, así que tuve que ir solo del día primero de mayo a la mañana. Y allí el radar de Puerto Argentino me dirigió hacia dos secciones en momentos separados, de Harrier, que estaban atacando a Puerto Argentino. Y bueno, cuando estaba por enfrentarlos, a una altura considerable, de 7.000 o 8.000 metros, ellos hacían un descenso violento para ir a atacar a Puerto Argentino, y no presentaban combate. Llevó la idea de que los ingleses no querían presentar combate aéreo, pero bueno, me equivoqué porque 10 horas después ya hubieron los primeros combates y hubieron derrido nuestros aviones. Ellos tenían los misiles Zafrir, perdón, los misiles, digamos, AM-9L, que tenían una capacidad muy superior a la que nosotros teníamos, que eran los misiles Zafrir. Así que era imposible entrar en combate con ellos, agregado que de alguna forma, si lo hacíamos, no podíamos volver al continente por falta de combustible. Así que sería una situación muy particular. En realidad, las islas, o el puerto argentino de San Julián, donde estuve operando desde el continente, están a 750 kilómetros, al límite de nuestros alcances. Bien, ahí fue ese primero de mayo, después cumplí tres misiones más hasta que fui arribado el 24 de mayo. Tuvo que eyectarse. Exacto, sí, sí, porque si bien había ya efectuado una aproximación el 21 de mayo atacando el canal San Carlos, donde, bueno, se estaba produciendo el desembarco, inicialmente el desembarco inglés en esa fecha, hubo un ataque masivo de toda la Fuerza Aérea, conjuntamente con la aviación naval, para tratar de que no hubiese posibilidad de que ellos, de alguna manera, afianzaran la cabecera de playa en Puerto Argentino. Fue sorpresivo ese desembarco. Ellos consideraban que era muy necesariamente buscar que la metrología no posibilitara a nuestros pueblos, y la metrología estaba mala, no solamente en las islas, sino en la ruta y en el continente. A pesar de eso, se fue despejando ese día, el 21 de mayo, y ahí fue la unidad de aviones que atacamos el canal con los efectos que ellos produjo. De allí que ellos le llamaron el canal de las bombas y nosotros el canal de los misiles. Fue de antesco, Beatriz, realmente, cuando desembarcamos o desembocamos en el canal, ver la cantidad de navíos que habían comprometido en esta tarea, y sobre todo ver los misiles y la artillería antiaérea que trataban de dar arriba a los aviones que volábamos rasantes sobre el navío para tratar de variarlos. No solamente de afectarles sus sistemas, sino de hundirlos también. Ellos tenían mucho equipamiento, tal vez muchísimo mejor, muy superior, pero siempre reconocieron la valentía, en este caso, bueno, estoy hablando de los pilotos argentinos. Yo creo que en ese parangón, sí, sí, por supuesto. Yo creo que en cierta medida el parangón es con las fuerzas ucranianas que están haciendo una dura tarea para los rusos de tratar de invadir. ¿Cuánto de coraje, no? De valentía y de convicción había seguramente. Es el motivo que lo mueve, siempre hay un motivo que a uno lo mueve decididamente. No están tan convencidos los rusos, sobre todo en los niveles más inferiores de las fuerzas armadas, sin embargo, los ucranianos, hasta la misma población civil está comprometida en este tema, porque están defendiendo lo suyo, como nosotros queríamos defender nuestras islas.